Estoy recogiendo el carrito vecino a ser que se ya Le tengo aquí un regalito, no me vaya a rechazar Sigo al poder cantando, mire ya estoy arrancando Y la semana que viene regresará Cargado de sabor Llévala, que aquí te espero en la esquina del sabor La llevo, la llevo yo A quien quere yo la llevo, venga calcerita ¿Quién quiere comprarme fruta? A quien quere yo la llevo, venga calcerita Y si se levanta muy tempranito, se lleva todo fresquecito Llegó el chiquero, cómprame decir aquel ¿Quién se acaba? ¿Quién se acabó? Gonzalo compadre, cómprame un coco Lleva la fruta, la fruta buena La piña para la niña y el limón para el marrón Y es que yo traigo una cosita rica Especialmente para usted Manco, 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 mangue ¡Vaya!